Continuamos con el signo de Sagitario, Sagitario vas a dominar bien un tema laboral y vas a poder tener éxito a través de tus gestiones específicamente si estás con actividades retrasadas, en temas afectivos evita la total desconfianza porque podrías alejar una persona que te es muy importante simplemente porque no se siente entendido o comprendido por ti Número de suerte el 6, seguimos con Capricornio, Capricornio y errores al empezar el día pero después vas a iluminar tu mente y te vas a dar cuenta que es lo que tú tienes que hacer para salir de cualquier conflicto y vas a hacerlo de una manera correcta a nivel afectivo, una llamada telefónica de una persona que es muy importante para ti y vuelves a entusiasmarte en temas amorosos, Número de suerte el 19, Acuario este va a ser un día donde vas a tener la posibilidad de aclarar un percance económico a nivel familiar, evita las peleas porque esa persona de repente un familiar una persona muy cercana no coincida contigo, no pelees en temas amorosos, superas un momento de tensión vuelve una sensación de paz y vas a disfrutar más tu relación Número de suerte el 6, finalmente Pisces, Pisces este va a ser un día donde puedes generar muchos gastos económicos control con tus finanzas a nivel afectivo, hay una persona que está un poco como que esperando noticias contactos de tu parte, tú no estás haciendo nada, no te conviene, podrías desgastar o perder una oportunidad para enamorarte y reconciliarte, Número de suerte el 9 Hemos finalizado con estos signos, tú ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 también al 4-450-340 por una consulta personal, puedes también en un ratito nomás, estoy de regreso para leer el tarot para ti, para tus preguntas, para las cosas que quieras saber ya sabes aquí en tutv.tv Nos vemos el día lunes, chao